Buenas tardes. Por favor, ruego a las personas que estén abandonando la sala que, por favor, lo hagan en silencio para que continúe la sesión. Gracias. Tiene la palabra el señor Cano. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero saludar al Consejo de Gobierno que nos acompaña y especialmente al nuevo consejero de Fomento e Infraestructura, Pedro Rivera, al que le deseo los mayores éxitos, ya que sus éxitos serán los de todos los murcianos. Y, cómo no, a todo el público que nos acompaña esta tarde en esta nutrida asamblea. Señorías, la agricultura ecológica tiene una gran importancia socioeconómica y medioambiental en la región de Murcia, ya que constituye un sistema de producción único y viable en zonas rurales con escasas alternativas productivas. Asimismo, contribuye de forma muy especial a la sostenibilidad ambiental, evitando la erosión del terreno, propiciando la disminución de las emisiones de los gases al establecer sistemas de producción menos intensivos en insumos. Un factor muy importante en las políticas medioambientales que todo Gobierno tiene que desarrollar. Estos factores, señoras y señores diputados, son los que han llevado a que la agricultura ecológica sea una de las principales prioridades del nuevo programa de desarrollo rural del Ejecutivo Regional, a fin de mejorar la competitividad del sector agrario y la viabilidad de las explotaciones a través del incremento de la superficie agraria sujeta al sistema de producción ecológica. Es llamativo ver cómo la superficie agraria de producción ecológica ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, al pasar de 284 hectáreas en 1996 a las 58.255 hectáreas en 2014, lo que supone que más de un 10% de la superficie agraria útil de la región de Murcia se cultiva en el régimen de producción ecológica. Las hectáreas se incrementan, al igual que los productores y elaboradores, como muestra de que la agricultura ecológica es rentable y necesaria. Creo, señorías, que había que dar respuesta en lo que a la reconversión de nuevas hectáreas se refiere, ya que la cuantía solicitada, alrededor de 25.000 hectáreas, ha superado las expectativas inicialmente previstas en unas 4.000 hectáreas. El Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez no se ha mostrado impasible ante esta realidad y por ello se puso, como no podía ser de otra manera, manos a la obra para dar respuesta inmediata a la demanda de este sector. Los resultados se plasmaban el pasado día 10 de noviembre de 2015 con la firma de un acuerdo, el primero en la historia, entre las organizaciones profesionales agrarias COAG, ADEA, Saja y UPA y las cooperativas representadas por FECOAN y FECAMUR y el Gobierno de la región de Murcia, representado en su consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez Cachá. Un acuerdo que ha llevado a dotar con un total de 53,44 millones de euros los fondos destinados a la medida de agricultura ecológica, lo que supone duplicar los fondos inicialmente previstos, incrementándose en 26 millones, dando respuesta, seguridad y garantía al futuro de todas y cada una de las familias que viven de la agricultura ecológica. Señorías, todas las partes, sin excepción, no duraron en calificar como histórico este acuerdo sobre agricultura ecológica entre la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente y las organizaciones ya mencionadas anteriormente. Es por este motivo por el que interpelo a la señora Martínez Cachá sobre las razones que le han llevado a firmar dicho acuerdo, sus consecuencias y repercusiones para el sector agrario regional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano. Para responder por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra la señora consejera Martínez Cachá. Gracias, señora presidenta. Quiero iniciar mi comparecencia agradeciendo al señor Cano la posibilidad que me da de poder hablar de la agricultura ecológica en nuestra región. El señor Cano siempre atento a las necesidades del sector, a las necesidades de nuestros agricultores. Y es que la agricultura ecológica es un referente en la región de Murcia y la región de Murcia es un referente europeo en la agricultura ecológica. A partir de ahí entenderán, señorías, el apoyo de este sistema de producción por parte del Gobierno regional. Y ese apoyo ha resultado prioritario. El éxito de la presencia de los productos ecológicos de nuestras empresas en la Feria Alimentaria en Barcelona no ha hecho sino evidenciar una vez más el potencial económico de este sector clave para la economía regional. No es de extrañar que este sector, en el año 2015, generara más de 200 millones de euros, en su mayoría gracias a la exportación de más del 80% de la producción. Como ustedes recordarán, en mi comparecencia del día 8 de octubre del pasado año y la más reciente a petición propia, el pasado 18 de febrero, manifesté de forma contundente el compromiso de la consejería con el sector de la agricultura ecológica. Un sistema de producción que resulta el único viable en zonas rurales con escasez de recursos. Una opción también interesante para zonas de regadío y, sobre todo, una oportunidad por el incremento de la demanda. Muchos miles de familias. Repito, miles de familias en torno a 1.600 y más de un 20% de esta tierra necesitan de este apoyo para su normal desarrollo. Y no les quede dudas, señorías, nuestra gente siempre nos va a encontrar ahí. A un Gobierno que va de cara, escucha y mira a la gente para encontrar soluciones. Así lo ha manifestado hace unos minutos también mi compañera Encarna Guillén. Precisamente por todo ello, el Gobierno regional ha considerado, considera y considerará la agricultura ecológica como un elemento indispensable para la consecución de uno de los objetivos y prioridades del desarrollo rural, como es la competitividad del sector agrario y la viabilidad de las explotaciones. En el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, aprobado el pasado 3 de julio, fue diseñada una línea de ayudas financiadas, en su mayor parte con fondos comunitarios, para fomentar el impulso de estas prácticas. Respecto al presupuesto inicialmente previsto, un total de 27,4 millones de euros, entendimos que podrían cubrirse las necesidades de mantenimiento de las hasta entonces 54.000 hectáreas dedicadas a este sistema. Pero la respuesta del sector superó nuestras mejores expectativas, ya que para la reconversión de nuevas hectáreas se pasó de 4.000 hasta más de 25.000. Ante esta situación, ha sido objetivo prioritario del Gobierno dar respuesta inmediata a la demanda del sector, incrementando en una primera fase los fondos destinados a esta línea con un total de 53,4 millones de euros, lo que supone duplicar los fondos inicialmente previstos. Este importante compromiso económico con el sector se plasmaba, como decía el señor Cano, del pasado día 10 de noviembre, con la firma de un acuerdo que, desde luego, es el primero en la historia de estas características. Respecto al ejercicio presupuestario 2016, ha sido necesario incrementar en 4 millones y medio la partida 1703-711-4700 para hacer frente a los pagos a los agricultores que han adquirido sus compromisos durante este primer año del periodo 2015-2020. Así hemos pasado de los 7 millones a más de 11 millones y medio. Este es el ejemplo más claro de que nuestro compromiso es una realidad. El Gobierno regional ya dispone del presupuesto necesario. Ahora Bruselas nos va a autorizar la modificación presupuestaria, porque, señorías, la apuesta por la agricultura ecológica supone una redotación económica con los fondos del mismo programa de desarrollo rural. Estamos trabajando para ello. Y lo más importante es la concesión de las ayudas al mantenimiento y reconversión a todos los agricultores que han decidido apostar por este sistema de producción y que necesitan estas ayudas. 1.788 en el caso de mantenimiento y 1.310 para la reconversión. El pasado 21 de abril fueron publicados los anexos con las propuestas provisionales de concesión de las ayudas y del resto de ayudas de agroambiente y clima. Transcurrido el necesario y preceptivo periodo de alegaciones, finalizado el pasado 31 de mayo, puedo afirmar que estaremos en condiciones de publicar las concesiones definitivas conforme a la dotación actual durante la primera quincena de julio. Y lo que es más importante, proceder al pago de la ayuda al mantenimiento de la agricultura ecológica a los productores que ya han superado su compromiso durante 2015. Pero el trabajo de este Gobierno no termina aquí. Nuestro compromiso, además del apoyo económico, es priorizar la promoción de los productos que provengan de la agricultura ecológica, como alimentos de calidad en Murcia. Prueba de ello, como he señalado anteriormente, es la presencia de nuestros productos en todas las ferias nacionales e internacionales. Gracias a la respuesta de esta consejería, a partir de 2016 podremos decir que en Murcia, alrededor de 70.000 hectáreas, es ecológico y se consolidará nuestro papel hegemónico a nivel nacional. En cuanto a la distribución geográfica, destacan las comarcas del Altiplano, el Noroeste y el Valle del Guadalentín. En estas comarcas destacan tradicionalmente los cultivos extensivos de secano. Con menor porcentaje, se encuentran las comarcas donde tradicionalmente se desarrollan cultivos de regadío, Río Mula, Campo de Cartagena y Vega del Segura. Respecto a los productos ecológicos, son destacables fundamentalmente los frutos de cáscara. En la actualidad, el 40% de las almendras producidas en Murcia son ecológicas. Les siguen los cultivos herbáceos y el viñedo. Por último, no quiero acabar mi intervención sin insistir nuevamente que, más allá de contemplar la agricultura ecológica como un mero sistema productivo, se perciba su consideración social como elemento favorecedor de la fijación de la población en nuestras zonas rurales, dotar de oportunidades a nuestras zonas rurales, así como reconocer y valorar el papel de la producción ecológica en la política ambiental, por su potencial contribución a la lucha contra el cambio climático y su importancia para el mantenimiento de la biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. En el turno de réplica tiene la palabra el interpelante señor Cano Molina. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, una vez que le hemos escuchado, entenderán ustedes, señorías, por qué para el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez este sector es prioritario y por qué el apoyo de este Gobierno a este sector tan importante para el sector agrario regional y para la economía de la región de Murcia. El éxito de los productos ecológicos de nuestras empresas murcianas no ha hecho, sino evidenciar, el potencial económico de este sector que, como digo, es clave para la economía regional. El sector de la agricultura ecológica generó, durante el año 2015, más de 200 millones de euros, en su mayoría gracias a la exportación de más del 80% de la producción, resultando el sector más viable en zonas rurales con escasez de recursos, una opción para zonas de regadío y, sobre todo, una oportunidad por el aumento de la demanda. Son miles de familias las que estaban necesitando este apoyo para su normal desarrollo. Y no les puede quedar duda a ustedes, señorías, que nuestra gente, como siempre, nos van a encontrar ahí, a un Gobierno que va de cara, que escucha y mira a los ojos para aportar soluciones. Le he despertado, señor Alburo, pero es así. Lo han podido escuchar de boca de la señora consejera. Y, precisamente por todo ello, el Gobierno regional ha considerado, considera y considerará a la agricultura ecológica como un elemento indispensable para la consecución de una de las principales prioridades del desarrollo rural, como es la competitividad del sector agrario y la viabilidad de las explotaciones. Señorías, el trabajo de este grupo parlamentario no termina aquí. Vamos a seguir trabajando en priorizar la promoción de los productos que provengan de la agricultura ecológica murciana, como alimento de calidad de la región de Murcia. La agricultura ecológica, además de ser un sistema productivo, es un importante, como ha dicho la señora consejera, elemento favorecedor de la población en nuestras zonas rurales. Además, señorías, debemos reconocer y valorar el papel de la producción ecológica en la política ambiental, que, como ya ha señalado la señora consejera también, es muy importante para la lucha contra el cambio climático y para el mantenimiento de la biodiversidad. Vamos a seguir trabajando por este sector para que siga siendo modelo y referente en toda Europa. Vamos a seguir trabajando grupo parlamentario popular, asociaciones y organizaciones sagrarias y gobierno regional, como lo venimos haciendo hasta ahora, de forma conjunta, codecidiendo. Esa es la seña de identidad del gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez. Un gobierno honrado a carta cabal. Honesto, que cumple sus compromisos, huyendo de demagogia y populismos. Este acuerdo aporta futuro, sí, señor Urraburo, aunque usted le dé la cabeza, aporta futuro, prosperidad y nuevos horizontes. Este acuerdo crea empleo y contribuye a seguir haciendo más región de Murcia. Sé que todos los datos positivos que estoy dando al señor Urraburo a usted le interesan poco y le gustan menos, pero esto es una realidad. Este es un acuerdo que suma y sigue con unas exportaciones que, como he dicho, suponen el 80% de su producción total. Lo decía el presidente, hay que vender más fuera para ganar más dentro. Y a eso, entre otras cosas, es a lo que se dedica el gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez. Buena cuenta de ello ha podido dar esta tarde él aquí ante todos los murcianos de su capacidad de trabajo, de su honradez, de su honestidad, de su esfuerzo, de su sacrificio, de su trabajo día a día por un millón y medio de murcianos. Y junto a él, este gran equipo que tiene de consejeras y consejeros que están representando a todos los murcianos, de una manera digna, responsable y que para nosotros es de admirar y vamos a seguir apoyando, como no puede ser de otra manera, trabajando de manera conjunta y decididamente por un millón y medio de murcianos. Para eso nos han puesto aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano Molina. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Cano. Quiero insistir en esta última intervención en que nuestra apuesta plasmada en ese acuerdo ha sido literalmente copiada casi cinco meses después por otros gobiernos regionales de distinto signo político. Como habrán podido consultar en la prensa agraria, tanto Andalucía, Cataluña o Castilla-La Mancha han firmado acuerdos de naturaleza semejante e incluso en Castilla-La Mancha han propuesto un incremento de su dotación económica. cuando los agricultores señor Cano han tenido que ocupar las calles en Castilla-La Mancha para reclamar lo que el gobierno no era capaz de acordar. Queremos y haremos todo lo posible para que todos los agricultores puedan acceder a estas ayudas y en breve puedan recibir sus resoluciones de concesión. Y para ello vamos a resolver de oficio sí, de oficio un importante número de alegaciones que a fecha de hoy superan las 1.900. Es decir, evitaremos que los agricultores deban presentar documentación adicional. Un trabajo de gestión verdaderamente importante con el único objetivo de simplificar la tramitación de los expedientes con incidencias. Respecto a la aprobación de la modificación del PDR en Bruselas a lo largo de la semana próxima se nos facilitará la información necesaria para valorar la posibilidad de disponer de todo el crédito antes de la resolución definitiva de las propuestas publicadas en el mes de abril. Ello significará que en un único acto administrativo podamos resolver todas las solicitudes al mismo tiempo y evitar así una nueva convocatoria. Todo un reto para esta consejería que asumimos con sumo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias señora consejera. Gracias. Señora presidenta, por algo en virtud de lo que dice el artículo 103 del reglamento me gustaría tener una oportunidad un turno de palabra. Tiene la palabra el señor Urrarburu. Gracias, señora presidenta. Señor Cano, no me aburría. Estaba escuchándole atentamente mientras leía un informe de Cáritas que se acaba de publicar con un análisis pormenorizado de los datos de lo que denomina la gran recesión que dice, afirma, ha disparado las diferencias entre las distintas comunidades autónomas y dice la responsable de comunicación sensibilización e incidencia de Cáritas, no sé si usted sabe lo que es la sensibilización, la señora Natalia Pero, que se han creado dos Españas, una España, un norte con menos problemas de pobreza. Tiene que ceñirse al motivo de la alusión. El motivo de la alusión, señora presidenta y señor Cano, es que usted estaba hablando de esa gran región de Murcia y los datos, los datos nos dicen que la región de Murcia es mucho más pobre ahora que antes. Y ese discurso de grandes palabras grandilocuentes, el discurso de siempre, el discurso que nos tiene aburridos, luego se contrasta con los datos y una auténtica lástima. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, ¿puedo intervenir? Como miembro del Consejo de Gobierno ¿puedo intervenir? Como miembro del Consejo de Gobierno terminamos este tema y entonces usted interviene cuando quiere. Ahora, como miembro del Consejo de Gobierno, al margen del tema, usted puede intervenir. Señor Urralburo, las 1.600 familias que dependían de la agricultura ecológica desde luego estarían bastante más atentas de lo que usted ha estado a nuestras intervenciones. Muchas gracias. Pregunta oral.